La huilla vino hasta hoy desde Yerabuena porque hoy estamos de fiesta. Interturis presenta la temporada 2014. Estamos con Mario Duhuales, gerente de OSDE y por supuesto OSDE es un amigo de la casa. Mario, muy bienvenido a La Huella. Muchas gracias, como siempre. Somos de la casa. Estamos en una noche especial porque Interturis, digamos, realiza la apertura de esta temporada 2014 para todas aquellas personas que quieren elegir un lugar espectacular en el mundo y por qué no en la Argentina para irse de vacaciones. Totalmente. Estamos en el evento del lanzamiento de la temporada 2014. Este año estamos promocionando a Estados Unidos con tres destinos y tres conceptos distintos. Nueva York en pareja, por eso está el Times Square. Disney en familia, ven el castillo atrás. Y Las Vegas con amigos que entusiasman mucho. Bueno, contanos entonces, además, qué otros destinos ofrece Interturis para aquellos que están interesados en armar sus vacaciones ahora que se llega el verano. Todo el mundo. El mundo es nuestro. Todo el mundo y todos los destinos. Incluso va a estar un operador de cruceros que recorre la costa oeste de Estados Unidos, que no es común y que alguna gente se ha mostrado interesada. Así que por eso lo traemos también para que nos cuente. Es que la gente cada día está más creativa y los que ya conocen lo habitual o lo clásico están buscando no solo destinos exóticos, sino destinos distintos y conceptos distintos. Entonces, Estados Unidos es un destino conocido, pero el concepto que se está manejando es distinto y eso es lo que cambia. Mario, bueno, Interturis forma parte, digamos, es una empresa de OSDE, es una empresa de viajes y OSDE siempre tiene el objetivo de estar cerca de su cliente y en esta oportunidad no solo está cerca de quienes son afiliados de OSDE, sino que Interturis abre las puertas a todas aquellas personas que estén interesadas. Totalmente. Interturis es para todos los públicos, no solo los socios de OSDE y además hoy es la noche de amigos donde se reúnen todos los que han viajado, compartir experiencia, a charlar sobre nuevos destinos. Ese es el concepto del evento. ¡Gracias! 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 y bueno, ¿qué ofrece hoy, esta noche, esta temática de Disney que tenemos acá atrás del castillo, Las Vegas y Nueva York? Lo que se ha previsto son el show de las botanas bailando en ambos, con bailes típicos y un mapping sobre el castillo que va a estar interesante. Eso van a tener que grabarlo y verlo porque está interesante. Bueno Mario, muchísimas gracias, felicidades por esta gran fiesta y bueno, que vengan los éxitos como siempre. Muchas gracias a ustedes como siempre y gracias a su audiencia y un saludo importante para la huella. Estamos con Cecilia Jiménez, ella es representante de InterTouris aquí en Tucumán. Cecilia, bienvenida a la huella, ya una amiga de la casa. Sí, ya una amiga de la casa. A Connie por primera vez que la vemos, así que bienvenida Connie. Muchas gracias. Bienvenida. Bueno, estamos en una fiesta, en una noche espectacular que está brindando InterTouris. Mirá, es una noche que la verdad nos ha tocado, una noche espectacular y es una noche para agasajar a nuestros pasajeros, para que sientan que están en tres destinos en forma simultánea. En este caso tenemos Las Vegas, Orlando y Nueva York. Y Mario nos contaba que puede elegir Nueva York con su pareja, Disney en familia y Vegas por supuesto con los amigos. Amigos o amigas. Ahí puede ser, ahí distinto. Así es. Mirá, además de InterTouris ofrecerte propuestas de viaje, ofrecemos responsabilidad, solidez, trayectoria, como ofrece todo el grupo OSDE. Finaria, OSDE, InterTouris. Y los destinos que tenemos para este año son muchísimos, es súper variado. El Tucumán elige mucho Caribe, por excelencia es Caribe. Elige salir desde Córdoba, desde Buenos Aires, también algunos desde Tucumán. Playa del Carmen como Caribe es el destino elegido. Y después los tucumanos nos orientamos mucho por los cruceros. Todos quieren hacer cruceros. Así que la verdad que son las dos VDs que siempre tenemos en el verano. Además de eso tenemos Estados Unidos, Europa, destinos exóticos como Tailandia, India, China, Dubai. Se está buscando mucho porque está a muy buen precio. Y durante el año tenemos muchas salidas también grupales a Perú. Así que la verdad que hay para todos los gustos. Hay precios para todos, hay accesibilidad para absolutamente todas las personas que quieran elegir distintos destinos que ustedes ofrecen. Y aparte te agrego otra cosa Connie, si nuestros pasajeros ven un producto que está en algún folleto nuestro y nos dicen Ah no, bueno yo lo quiero, pero ese precio no puedo. Lléguense por nuestras oficinas, todo paquete se puede amoldar a lo que el pasajero quiere y a lo que el pasajero puede. Es así. Además InterTuris es para afiliados y no afiliados al grupo OSDE. O sea es para todo el mundo, cualquier persona que solamente quiera viajar. Mismo respaldo, si fuese afiliado no a OSDE. InterTuris responde de esa manera. Los esperamos acá en nuestra sucursal en Yerbabuena, avenida Conquija 1201 y nuestra central en Las Piedras, 611 Piedras y Buenos Aires. El horario de atención es de 9 a 18 horas del lunes a viernes. Bueno, muchísimas gracias Cecilia y que disfrutes de esta noche y como siempre todos los años es una fiesta espectacular. Bueno, gracias Connie, gracias a ustedes y a La Huella por estar siempre. Estamos con Gastón del Yer. Muy bienvenido. Él es un gerente comercial de InterTuris y estamos con uno de los protagonistas de esta fiesta. Bueno, en realidad la protagonista es la gente. Yo vengo a aportar un poco la visión nacional de InterTuris. Mi responsabilidad es la parte comercial, justamente atender al pasajero. Y esta fiesta es una forma de devolverle al tucumano, a nuestro pasajero, a los que nos conocen y a los que no. No han viajado quizás con nosotros, que también hay invitados que no han viajado. Lo que nos dan en todo el año, ¿no? Su confianza. Y el poder hacer realidad sus sueños. Yo creo que InterTuris es una empresa que tiene grandes orejas y escucha muy bien lo que el pasajero quiere. Y eso es lo que nosotros le damos. Para los que ya han viajado con InterTuris, ¿por qué debería seguir eligiendo? Y para aquellos que todavía no han hecho su primer viaje, ¿por qué deberían elegirlos? Mirá, las razones son varias. Yo te voy a marcar algunas, no más. Para el que nunca viajó, creo que se está perdiendo la experiencia de viajar de una manera diferente. Para el que viaja, yo creo que nos elige siempre por una cuestión de respaldo. Hoy en día, en un mercado raro, volátil, como el actual en la Argentina, es muy importante confiar tu viaje. Vos pensá que hay gente que quizás ha ahorrado cinco años para poder hacer un viaje a Disney con sus hijos o volver al lugar donde nacieron sus padres en Europa. Y la verdad que tenés que confiarle ese dinero a una empresa seria que sabés que está focalizada y el interés que tenemos nosotros y que tiene InterTuris es justamente cumplir ese deseo. Así que me parece que elegir InterTuris es elegir respaldo, elegir confianza, elegir que a todos nos puede pasar algo malo en el viaje, pero tenemos que tener una persona atrás, una cara visible a la hora de tener un problema y saber que, bueno, InterTuris jamás te va a dejar a pie. Hoy a la noche, lo que voy a presentar yo, justamente son muchas salidas desde Córdoba. El tucumano, como el riojano, el catamarqueño, elige no ir tanto a Ezeiza, es la verdad. Buscan si pueden ir a Córdoba, salir desde Córdoba. Así que traemos muchas propuestas de turismo para salir desde Córdoba. Este es un excelente momento para decidir un viaje. Si vos estás pensando o ya estás seguro que te vas a ir de vacaciones, mi recomendación como gerente comercial de InterTuris es decirte, aprovecha ahora que hay cuotas, hay financiación en pesos y en InterTuris, obviamente, pagas a dólar oficial. 180.000 pasajeros viajaron en el año 2012 con nosotros. El volumen de venta y la cantidad de oficinas que tenemos, 70 en el país, hacen que nos den una posibilidad de negociación mucho mejor que otras agencias más chicas. Un saludo para la huella, obviamente. 40.000 pasajeros viajaron en Amazon, Estamos con Juan Chiechi, él es ejecutivo de Princess, si queremos elegir un crucero, un buen viaje. Básicamente con Princess y a través de InterTouris que nos invitó esta noche a participar de esta mega fiesta y bueno, promocionando dentro de todo lo que ofrece Princess, los destinos en Estados Unidos, América del Norte y también algo de América del Sur que tenemos que es muy importante, el crucero de Patagonia, Patagonia, Islas Malvinas y Fiordos Chilenos y es básicamente el crucero que más argentinos eligen porque sale del puerto de Buenos Aires o llega a Buenos Aires y bueno, el resto son dos horas de vuelo, en fin, tiene muchas, muchas ventajas, además de las ventajas generales de los cruceros, ¿no? Como son poder calcular el costo final prácticamente de tus vacaciones, poder estar a bordo de un hotel que se mueve, que te lleva de un lado a otro, poder navegar en el medio, en fin, en el Atlántico Sur, en el Pacífico Sur, en el caso de Patagonia, en el Caribe, en Alaska, las Islas Havaianas, la costa de California, el Báltico, el Mediterráneo, desde luego las vueltas al mundo que se hacen, 100 días navegando, que esto ya, digamos, es otra cosa, son muchos días, pero en fin, el crucero tiene muchas ventajas y realmente es una experiencia fantástica que les recomiendo a todos para hacerlo. Princess es una compañía de cinco estrellas, el servicio de gastronomía es excelente, la hotelería es también excelente, la ropa de cama, por supuesto, puro algodón, las toallas fantásticas, bueno, batas, pantuflas, todo lo que se necesita para estar confortables en las cabinas y bueno, disfrutar de unas excelentes vacaciones. Esperamos que desde La Huella nos vayamos en algún crucero a cualquier destino. Bueno, donde quieran y siempre con gusto y están invitados. Un saludo para La Huella. Continuamos recorriendo la fiesta y nos encontramos con Silvina Gordillo, ella es representante de Asiscar aquí en Tucumán, específicamente de la empresa InterTouris. Bienvenida La Huella. Muchas gracias, bienvenida a ustedes. Divina la noche, la decoración, esperemos que todos los pasajeros o futuros pasajeros la pasen muy lindo y bueno, acá estamos para atenderlos, recibirlos. Bueno, Silvina, InterTouris tiene una ventaja muy importante porque el viajero a la hora de elegir un viaje a donde querer irse, es muy importante que se sienta acompañado, no solo por empresa, sino que se sienta seguro y ustedes están para cubrir ese papel. Exacto, nosotros tenemos la empresa InterTouris, tiene como beneficio que bueno, estoy yo acá exclusivamente de lo que es la empresa Asiscar, que es una asistencia al viajero, que les ofrece el servicio de asistencia médica, asistencia legal, le cubre también lo que es pérdida total de equipaje a todos los pasajeros de distintos destinos de todas partes del mundo. Estamos en las oficinas para atenderlos, asesorarlos, cualquier duda, incertidumbre y además tenemos tarifas especiales para todos ustedes. Para sentirse más que seguro, como vos decías, no solo de salud, para algún inconveniente que uno pueda tener, sino que si se pierde el equipaje, si venimos de Miami llenos de cosas y perdemos el equipaje, ustedes lo salvan. Qué importante, qué importante porque nosotros también como Asiscar, también tiene un seguro que es de compra protegida, es un seguro muy importante que no todas las asistencias lo tienen, cuando venimos de viaje, cargado muchas cosas, está bueno sentirnos seguros al momento de dejar nuestras valijas. Bueno, estamos en Las Piedras 6.11 y en Cervabuena a Campeña Conquija 1.102 y estamos de horario 9 a 18 horas para asesorarlos de la mejor manera posible, así cualquier duda nos pueden encontrar ahí. Muchas gracias. Un saludo para la guayada.